Britney puede tener errores de superficie les comenté que eso se puede hacer en el Windows pero muchas veces es más infalible también con el MS-2 entonces mire, vamos a entrar al BIOS cada quien en su máquina debe de ver que tecla entrar, yo por ejemplo con el AMI BIOS entro con la tecla suprimir o Dell vean, esta es la pantalla inicial del BIOS en este caso es AMI BIOS pueden ser diferentes BIOS entonces hay que ver en su máquina, puede entrar con puede ser con la tecla Escape escape, puede ser con la tecla F1, muchos también piden F2, entonces hay que ver con que tecla les pide entrar al BIOS es decir al Setup, Setup o al CMOS así dice, entonces para entrar al CMOS, al Setup o al BIOS puede ser así, entonces bueno esta es la página inicial del BIOS en este caso de del AMI BIOS de American Megatransitcent vamos a notar que la primera digamos característica es Standard CMOS ahí en Standard CMOS damos Enter y lo primero que vamos a ver va a ser siempre en todos los BIOS pues la fecha cuando también la pila interna ya se ha agotado la máquina por default pide entrar al BIOS porque dice que la fecha está mal entonces ahí ahí checamos eso bueno ahí está bien lo que quiero que vean es en silo de abajo esto de aquí vamos a ver que discos duros tenemos verdad incluso si hay un DVD todo lo que estamos conectados es aquí lo que quiero que chequen yo por ejemplo aquí tengo conectado un quemador DVD SATA 1 en SATA 2 tengo mi Kingston SSD que es con el que tengo el sistema operativo y el disco que quiero yo checar lo puse en SATA 3 como SATA 3 aquí está el ST ahora también vamos a checar que por ejemplo si yo quiero en el Kingston ahí lo escojo con el cursor abajo Enter aquí vamos a ver una función que se llama Hard Disk Smart esa función va a checar siempre si lo tenemos encendido la integridad del disco duro si queremos que sea estrictamente que cheque eso es decir que no haya ningún sector dañado entonces vamos a darle en Abled ahorita está Disabled es decir apagado aquí porque digamos yo quiero saltarme eso porque hay algunos discos que si traen un sector dañado y con un sector dañado ya no iniciaría la máquina yo mis discos los tengo bien pero por ejemplo ahí damos Enter y aquí podemos poner automático Disabled es decir apagado o Enabled Enabled pues es encendido entonces en este caso lo voy a dejar yo apagado porque ya así apagado se brinca esa función y ya me va a dejar iniciar el sistema aunque digamos tenga uno o dos sectores dañados pero si su disco está al 100 bueno pues esa es una manera de darse cuenta cuando el disco ya tiene algún error de sector pues entonces si está Enabled en Smart entonces no va a iniciar siquiera entonces yo tengo apagado para asegurar que entra porque algunos discos que uso si tienen daños y lo mismo aquí en el que voy a checar pues aquí está apagado porque no quiero que lo cheque así sino que lo voy a checar con el MS-2 entonces también está apagado entonces eso es lo que quiero que vean de la primer pantalla entonces ahí tenemos la fecha y lo que tenemos conectado lo que también podemos mover es abajito donde dice Advanced BIOS Features entonces aquí lo que vamos a ver lo principal que quiero que chequen es hasta abajo aquí donde dice Boot Sequence todo BIOS va a cambiar pero tienen que buscar el Boot Sequence es decir la secuencia de inicio o de boteo eso hay que darle enter ahí presión enter en cada caso va a ser distinto cada computadora tiene su manera de entrar entonces chequenlo por favor normalmente aquí abajo dice que con los cursores nos vamos a mover con enter seleccionar con más menos vamos a cambiar un valor es decir aquí con las teclas de más menos y con la F10 vamos a salvar con la escape salir F1 ayuda general F4 especificaciones de CPU F5 memoria F8 la prueba de fallos por default F6 opidimizados sale entonces pero ahorita lo que quiero que se enfoquen es en esto que aquí está el Boot Sequence es decir la secuencia de boteo de inicio de arranque de máquina en este caso el primer Boot aquí dice primer Boot Device el First Boot Device el primer dispositivo de inicio yo lo tengo como DVD el lector DVD porque luego muchas veces quiero yo reinstalar una máquina y tengo que poner mi disco de Windows ahí en el DVD entonces va a checar la máquina primero aquí como cada vez siempre no tengo discos entonces va a checar el segundo dispositivo que tengo que es el Kingston aquí esto deben de tener ustedes su disco duro con el que van a donde tienen el sistema operativo ya que si ponemos el otro para checar puede ser que se esté adelante entonces hay que checar esto siempre ser que sea o el primero o el segundo donde tenemos el operativo y hay el que vamos a checar que sea el tercero o cuarto ya si quieren digamos iniciar con una memoria USB pues entonces aquí va a ser el boot desde otro dispositivo yo digo que no ustedes pueden decir que si si tienen una memoria para iniciar bueno eso es lo que se ve ahí y ya digamos ya para lo que pueden mover también nada más sería acá ya cuando no saben que hacer entonces aquí es cargar por default optimizado esta función es decir nos movemos con el cursor para acá ahí cargar optimice default ahí es para que el el bio se configure de fábrica con lo mejor optimizado y el mejor inicio de máquina el de arriba es cargar file safe default el file safe es digamos a prueba de fallos ese también es bueno cargar eso pero todavía está mejor el optimizado la máquina va a ser rápida en fin ya que hicimos cambios ya que checamos que nuestro disco duro de inicio está bien aquí en salvar y salir pero a ver damos ahí y nos pide confirmar ahorita antes de que yo confirme luego luego vamos a estar pulsando F8 la tecla de función 8 acá repetidamente porque si no va a entrar normal Windows y no quiero entrar a Windows quiero entrar a la pantalla de modo a prueba de fallos y eso va a ser siempre que prendremos la máquina va a aparecer la pantalla de la marca de la motherboard y antes de que inicie siquiera el inicio de Windows ya estamos pulsando la tecla F8 entonces vamos a decir aquí ok y luego luego ahí está entonces ya estoy pulsando en este momento F8 ahí está miren está la marca de la motherboard estoy pulsando F8 como pueden ver y ahí está si entramos en esta pantalla lo hicimos bien si no ya nos ganó Windows y vamos a tener que reiniciar la máquina porque lo que quiero es entrar en modo modo seguro pero vean ahí donde está ya ahorita modo seguro va a entrar en digamos tipo Windows pero con lo mínimo con los drivers mínimos ahí les recomiendo que entren así para digamos checar virus ¿verdad? para agarrar dormido al virus hay que entrar en modo seguro también si queremos red en modo seguro con funciones de red es la siguiente pero yo quiero usar ahorita el modo seguro con símbolo del sistema es ahí damos enter y vean va a entrar en modo MS2 ahorita me va a pedir digamos datos de mi cuenta como tengo clave la voy a poner y ya después va a continuar pero ya con la pantalla de MS2 no con Windows voy a poner mis datos y ahorita ahorita nos seguimos está cargando mi sesión aparentemente vas a entrar en Windows pero no van a checar cómo está la consola de comandos hay que checar cómo está localizando el disco que vamos a checar puede ser F G H es que cambian las letras ya ven que el sistema operativo está en C siempre si tenemos particiones va a ser de ahí D si no puede ser que el lector de compactos el lector de DVD sea el D después el otro disco E y así se va entonces vean aquí está ya la consola de comandos en MS2 Microsoft Windows versión 6.1 ok pues estamos como tengo aquí estoy arrancando con Windows 7 64 bits pero igual con el de 32 bits pueden entrar así al modo seguro con símbolo de sistema ahí se puede decir que ya estamos en MS2 vamos aquí a identificar como me está detectando mi disco en este caso vamos a poner por ejemplo directorio dir espacio quiero ver si me lo está detectando como E por ejemplo ahí E dos puntos aquí dos puntos enter como podemos ver si efectivamente ahí está el el disco que quiero yo checar cuando no es digamos E ahí te dice que no hay dispositivo entonces nuevamente vamos a poner directorio F o G o H dependiendo entonces ahorita está en E muy bien ahí ya me detectó directorios y todo entonces yo quiero digamos limpiar la pantalla es close CLS enter y ahora vamos a poner el comando va a ser el CHK DSK ese ya lo conocemos muchos chequeo de disco CHK DSK espacio en este caso era E dos puntos espacio vamos a poner diagonal F espacio diagonal R con este comando le estamos diciendo con el F que cheque digamos todo lo lógico todos los archivos y demás y con la opción R que cheque superficie si hay algunos clusters dañados los va a corregir y ya nada más damos enter muchas veces nos dice que confirmemos muchas veces como ahorita no ya está iniciando aquí el chequeo uno de cinco tiene que ser cinco de cinco y llegar al cien por ciento entonces voy a cortar aquí porque si no se va a hacer largo el video ya que termine continuamos bien amigos miren pues ya ya retomamos el video pues bien miren retomamos ya terminó el programa como pueden ver ya hizo algunas correcciones y ya nos deja otra vez el cursor listo para otro comando así que en este método pues si si me ha servido mucho mejor mucho más que con el de windows este de mc2 es más rudo entonces si podemos todavía salvar un poco los los discos que queremos por ahí checar ya para salir pues hay que poner control al suprimir y luego ya nos da la opción de reiniciar o de apagar para salir de este modo la prueba de fallos y reiniciar con windows normal bueno amigos pues ya simplemente para salir de aquí del modo consola o modo de comandos mc2 para regresar digamos al windows normal vamos a pulsar las teclas control es decir aquí control alt es decir así juntas pulsamos así y pulsamos sin soltarlas la de suprimir acá entonces suprimir junto con estas dos las voy a pulsar y vean aquí me aparece la pantalla verdad de cerrar sesión cambiar de usuario pero simplemente aquí en la esquina de aquí pues ya vamos a poder dar en este caso reiniciar o apagar como quieran ahorita yo voy a reiniciar porque voy a utilizar la máquina en modo windows entonces reiniciamos y pues simplemente la máquina se va a reiniciar ya en modo normal la va a entrar en windows es así como cerramos la sesión de modo prueba de fallos les comentaba que es muy útil digamos entrar en modo prueba de fallos en windows para checar virus ya haré otro video de eso para que vean como se hace y resulta mucho mejor bueno pues aquí ya es para entrar a mi windows normal así que hasta aquí le dejo este mini tutorial acerca de como vamos a a checar los clústeres dañados del disco duro de un disco duro que tengamos ya saben que lo tienen que que sacar de la máquina y ponerlo en otro en otra buena pero no en no en pero no como usb sino dentro de la máquina se recomienda entonces una pc de escritorio ya por fuerza mayor si tuviera nada más su laptop pero deben de tener una que si funcione muy bien para que pongan el que van a checar digamos si el de su laptop es el que está malo hay que sacar el disco duro y con ayuda de otra laptop que esté muy bien ahí pues por modo usb pero en el bios debe de estar el modo usb para ms2 si no no lo va a detectar entonces por eso casi siempre hacer esto es como es muy técnico pues debe de ser con una pc de escritorio pero bueno espero que les sirva de algo y bueno por lo menos ya tienen una idea de como hacerlo bueno pues les saluda Checolín que estén bien y nos vemos hasta la próxima gracias Checolín